bueno pues venimos hoy miércoles 10 de junio a realizarnos el test del kobe 19 y no es que yo tenga los síntomas o piense que tengo el virus simplemente es un requerimiento que la radio no solicitó a todos los trabajadores para regresar a nuestras actividades normales ya nuestro tiempo completo así que bueno pues son disposiciones de los jefes y hay que cumplirlas ya estamos aquí y bueno la verdad no estoy tan nervioso porque pues al principio de esta pandemia a los medios de comunicación aquí en reino nos invitaron a ver una prueba de cómo hacían el y pues la verdad ya sé lo que van a hacer sé que es una prueba rápida y la verdad pues no estoy tan nervioso yo creo que los nervios normales pero no tengo tanto miedo muy bien pues llegamos al primer filtro de seguridad en donde pues nos piden que enseñemos nuestra id sin bajar los vidrios y bueno estamos por este camino que nos lleva a donde están estas casetas en donde nos realizan la prueba está muy bien organizado la verdad que no necesitas hablar con nadie entonces con señas tienen letreros algo muy fácil que todos podemos entender hablemos o no hablemos el inglés esperanme que hasta el momento no lo he necesitado ahí viene un soldado me enseñó una hojita en donde en la parte superior dice mi nombre dije si eso yo bueno seguimos adelante en la parte de enfrente hay un carrito de gol que es el que nos va guiando hasta las casetas en donde hacen las pruebas es algo muy fácil la verdad algo muy bien organizado y algo con lo cual por lo menos uno se siente un poquito más tranquilo de saber que está haciendo lo correcto ya casi llegamos híjole como que ya aumentaron un poquito más mis nervios de ver a los cuates con su traje como astronautas pero sin miedo sin miedo al dolor papi sin miedo al dolor vamos con todo abrir las narices para que nos hagan la prueba sin miedo sin miedo es por nuestro bien sin miedo vámonos órale dale dale duro cámara yo no tengo miedo no me agüito ya estoy aquí mismo que baje del carro me echa a correr pues no no bajar aquí mi carro ya ni modo cámara papi échale sin miedo sin miedo sin miedo cámara órale pues realmente está avanzando muy rápido yo calculo que por carro al hacerse la prueba se están tardando dos minutos aproximadamente entonces es realmente rápido y bueno ya estamos avanzando y bueno ya estamos avanzando ¿no? ok sounds good there just had it down and that okay thank you y bueno y bueno i'm like all right um all right so is that your correct name and date of birth uh i'm gonna have you blow your nose for me that's for you to keep okay ready there's one Gracias. Oh, ya lo hice. No duele, pero ya se llorar los ojos. No del dolor, sino de la sensación de que te están metiendo algo por la nariz. No duele, no duele, la verdad no duele, pero pues si sientes cosquillitas eso te hace que te lagrime los ojos, pero todo chido, todo chido. Inclusive puedo respirar mucho mejor. Yo creo que sí me me limpiaron muy bien mis pozas nasales porque wow, respiro mucho, mucho más fácil. Y así fue la prueba del COVID-19 fue muy rápido que estuve un minuto rapidísimo. Gracias, güera. Muchas gracias. Espero no volverte a ver nunca en mi vida. Nunca volví a venir aquí. Y bueno, ya terminamos. Ahorita ya nos vamos a trabajar la radio. Y miren, la verdad no fue nada difícil. Fue algo muy fácil, muy sencillo. No tengan miedo. No se dejen llevar por los comentarios de personas de que hoy duele mucho. Es el peor dolor que he sentido en mi vida. Inclusive por ahí escuché que alguien decía que era el peor dolor que haya sentido. aún más que del parto de sus hijos. Chequenlo, chequenlo. La verdad es que no duele, no duele. Si ustedes se meten el dedo a la nariz es algo muy similar. O es más, como cuando nos metemos a la alberca que se nos mete agua por la nariz es la misma sensación, es la misma sensación. No duele, en verdad. Y miren que yo soy bien chillón para todas las cosas que tengan que ver con los doctores. Y miren, se los puedo asegurar que no tienen nada de qué asustarse, nada de qué temer. Así que, pues bueno, esta fue mi prueba del COVID-19. De dos a tres días me entregan mis resultados por correo electrónico o me llaman y pues, ya después les estaré diciendo cómo me fue. ¡Gracias!